Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora, los hijos de Isidra, en este caso el hijo de Isidra que va a estar aquí desde, yo aquí me meto, uy Señor Jesús, Juan, no me canso Señor Jesús de agradecerte a ti cuando tú te referías a los apóstoles con las redes vacías y les dices, Dios, yo los haré pescadores de hombres. Y ya estaba pensando en las redes, por supuesto, sí, en las redes y especialmente en Radio Natividad. Agradecido por lo que tú hiciste que naciera Radio Natividad para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ir al mundo y especialmente en este momento a conversar con el hijo de Isidra. Sí, esta vez va a estar el hijo de Isidra. La hija de Isidra va a estar escuchando y orando por nosotros, porque bueno, esa es la experiencia hermosa del Señor. Es el equipo. Es el equipo. ¡Gloria a Dios! Agradecido muchísimo con Abraham y Raquel que están siempre en esta onda de que este mensaje pueda salir. Por eso, por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza me dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. En este caso, que nos dé poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios para proclamar que Cristo viva en el corazón de los que están escuchando Radio Natividad. Que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas y que puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto, profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que todos cuantos podamos conocer para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. En este momento, José Alímen, despacio adelante. Gracias a Dios por este momento que podemos comunicarnos adónde. Yo no sé por dónde es que es. Ya estamos en Inglaterra con todo el gusto del mundo poderles llevar este espacio radial, a pesar que tenemos cinco horas de diferencia. Pero la conexión es impecable y estamos con la posibilidad de poder transmitir con todo el gusto a toda la gente que está escuchando. Muy buenos días a las personas que nos escuchan. Agradecidos con Dios a través de Radio Natividad que podemos hoy desarrollar un programa que está muy bien conectado entre dos personajes bíblicos. Jesús de Nazaret y Adán y para hacer el primer corte y para preparar a nuestra audiencia una vez que regresemos de música. Les voy a dejar con esto que le había yo enviado a mi papá a través de WhatsApp, que no son precisamente cadenas que le envío, sino algunas cosas que tomamos para de allí basarnos para hacer el programa. Y dice Jesús ganó en el desierto, Adán perdió en el paraíso y por eso dicen que no es el lugar, son las decisiones que se toman. Uy, hágame el favor y repite eso porque los que están allá en este momento pensando otras cosas, vamos a ver qué podemos escuchar. Para los amigos del aire, Jesús ganó en el desierto. A ver, yo repito como los niños, a ver, Jesús ganó en el desierto. Adán perdió en el paraíso. Oiga, Adán perdió en el paraíso, escúchale, escúchale, porque es que el anís es muy detestado. Escúchale. No es el lugar, son las decisiones. No es el lugar, son las decisiones. Ajá. Muy bien. Y de eso vamos a desarrollar el programa de hoy. Así que hacemos una pausa, no se muevan y regresamos con el Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículo 1, titulado El diablo pone a prueba a Jesús. Ya venimos, no se muevan. Bueno, como con estar, ojalá que ustedes estén listos, no se distraigan. Sus pensamientos, ese pensamiento horrible que tienes de una situación que no puedes resolver, este es el momento para que una palabra de Dios llegue a su corazón. Nuestro interés es que usted sea libre de ese mal pensamiento y podamos entrar en esa dimensión de la que vamos a entrar precisamente desde Inglaterra, pero no porque sea de allá, sino porque el que está hablando es el hijo de Isidra que cree firmemente en la palabra de Dios. Mira, papá, te pido por favor que tomes la Biblia en el capítulo 4, versículos 1 y 2, y por favor me leas detenidamente el versículo 1 y el versículo 2 de San Mateo capítulo 4, titulado El diablo pone a prueba a Jesús. Muy bien, capítulo 4 de San Mateo, versículo 1, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. Y después sintió hambre, 40 días y 40 noches. Antes de leer el versículo 3, quiero irme al Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Repito, versículo 1 del Génesis. No se confundan porque ya sé hacia dónde voy. Repito, estamos en el versículo 1 del capítulo 3 del Génesis. Adán y Eva desobedecen a Dios. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? El versículo 3 del capítulo 4 de San Mateo dice, el diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Notan la diferencia? ¿Notan que estamos hablando del mismo personaje, padre? Ajá, sí, señor. El mismo personaje, uno en forma de serpiente, uno en forma de un animal particular de aquel paraíso. Y aquí se le hace en forma presente de ese ángel caído, se le hace presente al Señor después de 40 días y 40 noches ayunando. Y cuando sintió hambre el Señor, o sea, el momento más débil, papá, cuando sintió hambre, no en el momento que estaba en aquella oración fuerte y en ese momento de entregado a Dios Padre, por supuesto, ahí no fue tentado, fue cuando tuvo el bajón. Porque, ¿qué dice el versículo 2? ¿Me lo podrías repetir, papá? Por favor, de San Mateo 4. De San Mateo 4, el versículo 2. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo, Si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Hasta el olor, oígame, cuando nosotros tenemos hambre, el olfato nos traiciona, porque inmediatamente, pan, y hasta sentimos, uy, Dios mío, Señor, qué bello, Señor Jesús. Y si sabemos que Dios, que Jesús de Nazaret, transformó y convirtió el agua en vino, y en vaya que vino delicioso, con aquel buque y con aquellas características, pudo transformar, no iba a transformar unas simples piedras en pan. Uy, gloria a Dios por el Espíritu Santo en José Alí, porque me está llevando a deleitarme en ese vino que transformó el Señor, precisamente por iniciativas, nada menos que de una gran mujer. Pero Jesús le contestó, La Escritura dice, Luego, el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, a la capital de Israel. Le subió a la parte más alta del templo y le dijo, Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levanten con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Te levantarán con sus manos, te levantarán. Te levantarán, ¿quiénes? Los ángeles. Los ángeles. De Dios, para que no tropieces con piedra alguna. ¿Qué le contestó Jesús? También dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Algo importante aquí, papá. Si en la primera tentación, en la primera, vamos a decir así, en la primera flecha incendiaria que les lanza Satanás, es que después de que tenía hambre, de que estaba débil, que convirtiera el pan, las piedras en pan, ¿sí? Esta segunda flecha incendiaria que le lanza, no solamente se aplica para los 40 días en el desierto cuando lo llevó, porque lo tomó, tomó al Señor y se lo llevó a lo más alto del templo. O sea, imagínense desplegando sus alas el demonio y voló con Jesús hasta lo más alto del templo. Ahí lo llevó, aterrizaron allí y dice, bueno, lánzate de aquí, que abajo te van a recibir los ángeles porque no va a haber piedra que te tropiece. Tú no te pones a imaginar que también estuvo a prueba el Señor cuando lo estaban latigando, cuando le estaban pegando, cuando le estaban... Todo lo que nosotros leemos en el Viacruz y lo que leemos o lo que rezamos en los misterios dolorosos, y no estaba a prueba. Jesús, ¿tú crees que Jesús no pudo haber dicho una sola palabra refiriéndose a los ángeles y no hubiese bajado ángeles y arcángeles y el ejército de Dios para defender a su hijo? Es que él podía... Él lo dijo, en alguna parte lo dijo precisamente que él... ¿Acaso no puedo mandar al Padre que me envíe una legión de ángeles? Claro, para que lo defiendan. O sea, y fíjate cómo... Porque él tenía que cumplir la misión. Pero vamos a hacer una pausa a esta hora. No nos movamos de allí. Estén muy pendientes porque estamos conectando la tentación de Jesús en el desierto, seguramente en el desierto de Negev, allá en Israel, con unos 50 grados centígrados a sol, bajo el sol, bajo ese clima tan árido y tan fuerte, y a Adán, que fue también tentado, que fue también llevado por el pecado, porque la tentación donde cayó Eva ha sido tentada por el diablo, y cómo la debilidad de los hombres con la fortaleza de Dios. Unos en el paraíso, otros en el desierto, pero no importa el lugar, lo importante es la decisión. Ya venimos. Bendito sea el Señor, porque... José Ali, es una inspiración tremenda. El Espíritu de Dios está en ti. Lo puedo... Lo puedo... Saludo tu presencia, Espíritu Santo, en mi Hijo. Y le doy gracias a Dios, porque tú nos permites ver la gloria de Dios de generación en generación. Ojalá que todos los que están escuchando este programa podrían decir y levantar su mano y decir, mi familia no se puede perder. Continúe, José Ali Mendes, porque me encanta escucharte. Bueno, mira, vamos a conectarnos con Génesis. ¿Tienes a la mano Génesis 3, papá? Sí, papito. Bueno, muchas gracias. Gracias. Me encantaría que leyeras el versículo 2. Hay un audífono que está haciendo feedback, no sé si es mío. Hay el versículo 2. Yo lo voy a leer el 1 otra vez, y tú lees el versículo 2, por favor. Dice el 2 y el 3. Vas a leer el 2 y el 3, ¿ok, papá? Yo leo el primero. Dice... Dan y Eva desobedecen a Dios. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer. Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y la mujer contestó, y la mujer contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol. Porque si lo hacemos, moriremos. Antes de continuar, yo siempre he sido un seguidor de la manera tan específica y completa que habla Dios y que Jesús habla también. ¿Tú recuerdas cuando los discípulos, yo te había comentado que Jesús que ve más allá, en uno de los programas que hicimos, que sabe lo que va a pasar, dio las indicaciones precisas para preparar la última cena, la cena de Pascua, el Pesaj en Jerusalén. ¿Te acuerdas cómo dio las indicaciones? Mire, van a ver una persona con un cántaro de agua, lo van a seguir, donde él se pare, allí van a preguntar por el dueño del burro. ¿Te acuerdas con toda la indicación específica? Exactamente. Mira, si por favor puedes leer otra vez el versículo 2, lo que la mujer contesta y mira tan específico que fue Dios con la orden que da. Miren la especificación que cualquier persona puede entender lo muy específico que es. Comenta el 2, papá, por favor. El 2 y el 3. Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol. Repite, no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol. Específicas órdenes, ¿no? Ajá. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirás. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese fruto, de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces serán como Dios. Vamos entonces a continuar con San Mateo capítulo 4 porque esa tentación, esa manera como fue tentada Eva, porque esa sería la indicación y la corrección que me hiciste, papá, cuando estábamos de extra micrófono. La que fue tentada fue Eva. Y lo que pasó es que Eva hizo caer después a Adán. A tonto Adán, porque a veces nosotros los hombres somos a veces medio tontos, ¿no? Pero, o tontos y medio. Perdóname que te interrumpa, pero te voy a decir una cosa. Las mujeres tienen sexto sentido. Las mujeres son muy inteligentes. Permítame decirle, José Alí Méndez, que soy admirador de las mujeres. ¿Por qué? Porque son muy inteligentes y porque nosotros los hombres somos más, este... Nos cuesta mucho tener, ¿cómo se llama?, el cuidado, la mujer... La prudencia. Sí, sí, la... ¿cómo se llama eso? Están atentas a todas las cosas. Imagínense una dama que puede estar... Dios mío, señor, que soy admirador de las damas. La mamá que está moviendo la cuna del niño con un pie y está cocinando, haciendo alguna cosa muy importante. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir estas experiencias de la habilidad y la capacidad de la mujer? Pero, papá, aquí nos muestra también a una Eva que también las mujeres deben pensar. Si tenían la posibilidad de comer cualquier fruto, ¿por qué se encaprichan justamente por el fruto que no podían comer? Entonces, eso también ahí es para razonar. Pero bueno, volviendo aquí al tema de la tentación del Señor. Mire cómo el Señor es tan fuerte. Cuando le dice, si de verdad eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó, la Escritura dice, no solo de pan vivir al hombre, sino también de toda palabra que salga de la boca de Dios. Luego el diablo se llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió, se lo llevó a la parte más alta del templo y le dijo, si de verdad eres hijo de Dios, tírate abajo. Porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Esto tú lo has predicado muchas veces y también lo predicaba mi mamá. El demonio también conoce la palabra y la conoce muy bien, porque le decía una cita de un salmo, papá. Ajá, perfecto. Por cierto, fue un salmo, creo que es el salmo 91 el que dice esto. Y Jesús le contesta, pues por supuesto con la palabra. Eso fue un contrapunteo de palabra con palabra, porque dice, también dice la Escritura, nos pongas a prueba al Señor tu Dios. Oiga, también dice la Escritura, porque hay una enseñanza del maestro que nos puede enseñar. ¿Quién nos puede enseñar? El Señor. Señor, ¿cómo se defendió? Con la Escritura. También dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Entonces, si te atacan con la palabra, ataca con lo mismo, ¿no? Lo atacaron con la palabra, él atacó con la palabra. Se defendió y atacó con la palabra también. Ajá. Finalmente, el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos les dijo, yo creo que lo llevaría a lo más alto del Monte Everest, para que pudiera ver todos los territorios del mundo. Y le dice, finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto, pero más que un cerro, tiene que ser una montaña altísima, porque pudo ver todos los países del mundo y la grandeza de ellos. Y le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. ¡Ay, Jesús! Si te arrodillas y me adoras. Dos cosas tremendas. Por eso tenemos cuidado de que el enemigo quiere ser como Dios. Y mira lo que está diciendo, yo te daré todo esto. Ajá, tiene el poder para dar todo eso. Sí. Si te arrodillas y me adoras. Oiga, tiene que pasar. Hay muchos músicos, hay muchos artistas que han recibido un talento, pero que han vendido su alma al diablo. O sea, aunque suene como, a ver, un cuento de camino, aunque suene como si fuese esto un mito urbano, se ha pasado. Hay músicos que han vendido el alma al diablo porque realmente el enemigo le interesa, pues, comprar un alma. Bueno, yo te doy talento, pero tu alma me pertenece. Yo te doy poder, pero tu alma me pertenece. Y yo te daré riqueza y poder y autoridad, pero si tu alma me pertenece. Y tenemos que estar muy atentos en la historia, a lo largo de la historia, en todas las épocas, siempre pasó esto. Y hubo mucha gente que por poder, por un talento o por riqueza, vendieron su alma. Pero Jesús, que es un hombre, y es Dios, pero que es un hombre digno y nos enseña, porque en medio de su fragilidad mortal, por ser hombre, dijo, Jesús le contestó. ¿Qué dice el versículo número 10 de San Mateo capítulo 4? Jesús le contestó, vete, Satanás, porque la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él. Repítelo, por favor. Vete, Satanás, porque la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él. Entonces el diablo se apartó de Jesús, y ahí sí, bajó la guardia custodia de Dios, la guardia real, y bajaron entonces, y unos ángeles acudieron a servirle al Hijo de Dios. Palabra del Señor. ¿Cómo es? Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hacer una pausa, y regresamos para que analicemos, papá, muy bien este versículo 11, y para que entonces veamos y entendamos lo que estaba tratando de comentarte con ese pensamiento que te envié a tu WhatsApp. Jesús ganó en el desierto, Adán perdió en el paraíso, no es el lugar, son las decisiones. Mire, hijo, te cubro con la sangre de Cristo Jesús, y cubro, y me cubro en este momento con la sangre de Cristo Jesús, cubro mi familia y todos los oyentes en este momento, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que nos libre de las tentaciones. ¿Cómo le parece a usted esta experiencia tremenda? Dios mío, Señor Jesús, gracias a Dios, porque podemos compartir con todos nosotros, y una vez más, cubrimos con la sangre de Cristo Jesús a todos los oyentes, a todos los que están en las redes, a todos los que están escuchando este programa. Proclamo el poder de la sangre de Cristo Jesús sobre nuestra mente, para que nada perturbe la fidelidad que tenemos para servirle incondicionalmente a Dios. Hay algo interesante con esta palabra de Mateo capítulo 4, cuando el diablo pone a prueba a Jesús, primero lo ataca cuando está más débil, pero Jesús se defiende con la palabra de Dios, que nos nutre, que fortalece nuestra fe, que la hace crecer, la palabra de Dios. Por eso es importante, importantísimo en nuestras vidas leer y compartir la palabra de Dios. Mire, hay mucha gente que, bueno, bendito Dios, le ha gustado este espacio radial donde hemos empezado a hacer programa mi hermana, mi papá y yo, pero no ha sido porque nosotros nos ponemos a hablar, sabes, cosas banales, es porque solamente estamos hablando de la palabra de Dios. Es el protagonista de nuestra conversa cada vez que conectamos para hacer el programa desde Brasil o desde Inglaterra, con San Cristóbal, con Venezuela, es porque estamos hablando de la palabra de Dios y esa palabra de Dios que te anima a ti, papá y que nos anima a nosotros y que anima a nuestros oyentes es la que fortalece nuestra fe. Por eso el demonio cuando atacó al Señor duramente, porque de verdad que fue fue muy duro, quizás ustedes dirán con el tercer, la tercera tentación le dice, mira, yo te doy todo esto y arrodíllate y adórame, quizás pues al Señor Jesús eso le molestó, pero tú no me vas a decir, papá, que no sintió él la tentación de lanzarse de lo más alto del templo para que los fariseos, para que los saduceos, para que todos aquellos, las diferentes, los diferentes seguidores de la ley judaica vieran que realmente será el Mesías. Tú te imaginas ver a ese hombre caer de lo más alto del templo, todo sorprendido y que sea recogido por los ángeles sin que toque el piso. O sea, ¿tú sabes qué dirían? No, o sea, este no es Elías, este no es, este no es Eliseo, este no es Isaías, este no es Moisés, este es el Mesías, el que estaban esperando. O sea, ¿viste la tentación tan difícil? Para mí, para mí, en mi manera de pensar, hay dos tentaciones a las cuales, de las tres que le dijo el demonio, porque el Señor tener, mira, te doy todo esto y que todo esto sea tuyo, el Señor dice, papá, ¿qué yo tengo? O sea, eso es como que, mi papá, o sea, mi papá me da todo esto y más, pero, pero tuvo que haber sido tentado, papá, el saber de que si me tiro de lo más alto del templo me recogen los ángeles, porque realmente lo iban a recoger, no lo iban a dejar caer, o sea, no lo iban a dejar golpearse. Y tanto es así, papá, de que los ángeles lo iban a salvar cuando tú lees el versículo 11. Por favor, ¿podrías leerme el versículo 11 del capítulo 4 de San Mateo? ¿Qué dice el versículo 11 textualmente? Entonces el diablo se apartó de Jesús. Ajá, ¿y la segunda parte? Y unos ángeles acudieron a servirle. Ajá, ¿qué crees tú de servirle qué? Bueno, hay una manera muy diferente cuando nosotros tenemos el auxilio que viene de Dios. La manifestación sobrenatural. ¿Cómo estamos tratando en este momento con Dios mismo? Porque Jesús es Dios. ¿Y cómo puede tener a la disposición de Dios, de Jesús, ángeles para que le sirvan incondicionalmente? Bueno, ¿cómo podemos nosotros negar la mano? ¿Pero qué estaba necesitando el Señor en ese momento? Él estaba necesitando dos cosas importantísimas. A ver, ¿cuáles? A ver. Primero, papá tenía hambre, tenía 40 días en el desierto. Bueno, cuáles. Uy, señor. Sin comer, sin tomar agua. Bueno, sin tomar agua sí, porque uno muere, pero sin comer. Una persona que tiene hambre, ¿cómo se le desarrolla el olfato? Para saber cuando tiene hambre y hay alguien que está cocinando rico. Sí. Y papá, estos ángeles vinieron a servirle al Señor. O sea, vinieron a darle comidita. ¿Sí me entiendes? Gloria a Dios. Porque dice, y estos ángeles santos acudieron a servirle. Acudieron a servirle. Sí, y unos ángeles acudieron a servirle. Amén. A darle lo que estaban necesitando. No venían a decirle, hurra, hurra, Jesús, tú eres el Dios. No, 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 no vino a decirle, a hacerle porras. Era venían a darle comida porque estaba él, de verdad que estaba hambriento. Precisamente. Pero también lo segundo. Y otra cosa, la sed que tenían porque. Seguramente también, o sea, fue a servirlo. Pero también la segunda parte que tenemos que ver es que los ángeles, aparte de darle el auxilio de comida, necesitó un auxilio de transporte, papá, porque resulta ser que Satanás había llevado al Señor a lo más alto de esa montaña, que seguramente estaba muy a las afueras del Negev, muy a las afueras de Israel. Porque ahí dice que se apartó. No, entonces el diablo se apartó de Jesús. Exactamente, la agarraste. Se apartó inmediatamente. Mira, entonces, ¿qué dice el once? Entonces, el diablo se apartó de Jesús. Ajá. Y obviamente que se apartó y no fue que lo volvió a llevar otra vez al desierto. No. Lo dejó allá botado. ¿Sabes? Y unos ángeles acudieron a servirle. Aleluya. A servirle. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Pero, lo importante, lo importante que tenemos que nosotros analizar en el programa de hoy, que Jesús ganó en el desierto. Y fue así. Él ganó en el desierto. Pero Adán, Adán perdió en el paraíso. Porque, ¿qué dice el versículo? Vámonos ahora para el Génesis, papá. Y a mí me encantaría que tú leyeras el versículo 6. Y yo leo el versículo 7. ¿Te parece? Ajá. El versículo 7. Tú lee el número 6. Tú lee el número 6. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego, luego, luego le dio a su esposo. Y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces corrieron, cosieron hojas de higuera y las colocaron con ellas. Repito con el versículo, o continúo con el versículo 8. El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde. Y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. ¿Y qué dice el 9? Pero Dios, el Señor llamó al hombre, al hombre. Pero Dios, el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó, la mujer que me diste, por compañera, me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió, la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Entonces Dios, el Señor, dijo a la serpiente, por esto que has hecho, maldita serás entre todas las demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás la tierra, comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo de llevar a tu marido. Pero tu deseo te llevará a tu marido. Pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. El 17. Al hombre le dijo, como le hiciste caso a tu mujer, como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo le harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos, cardos, tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra a la cual fuiste formado. Pues tierra eres y en tierra te convertirás. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Vamos a hacer la última pausa para regresar con el final y sobre todo con esta idea. ¿Quién ganó en el desierto? Jesús de Nazaret. ¿Quién perdió en el paraíso, en el lugar más bonito, más acogedor, más especial? Adán. Por eso no es el lugar donde estamos, no es la familia, no son los padres, no es que si soy rico o soy pobre, no es que si tengo mucha fe o poca. Sin duda alguna, nuestra vida está marcada por las decisiones que tomamos. Ya venimos con más. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le parece a usted el poder nosotros leer y releer para aprender? Oigan, leer y releer para aprender. Pero antes de todo eso, orar para que tengamos revelación y podamos... Y orar con la palabra, papá. Orar con la palabra de Dios. Por eso tenemos que nosotros tener la palabra de Dios como soporte y base de nuestra fe. Porque conociendo la palabra, mira, el que no conoce su historia, por ahí decía un escritor, ¿no? El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y podemos estar condenados o volver a hacer lo que hizo Adán y lo que hizo Eva, o lo que hizo Eva y Adán consintió por complacer a Eva. Entonces, tenemos que aprender del Maestro, del Señor Jesús, que en su momento de mayor debilidad, en su momento, porque, repito, no se imaginen al Señor Jesús cargado de luz y fuerza, y esa fe que mueve montañas en el desierto cuando pasaron 40 días, estaba no en su divinidad, era en el cuerpo humano. Papá, estaba débil, estaba calma, no quería hablar, me imagino, no quería hablar con nadie. Entonces, cuando estás tú con hambre, cuando estás tú después de una jornada de ayuno y oración, hay debilidad ahí. Y sin embargo, así en ese momento fue cuando fue atacado por el enemigo. Y el enemigo, por supuesto, atacó. ¿Por qué a Eva la atacó en el paraíso? Porque le mostró, mira, todo lo que hay alrededor, ¿cómo es posible que no te vayas a comer la del medio, el fruto prohibido? Eso es mentira lo que dice Dios. Lo que pasa es que él no quiere que tú seas como Dios. Lo que no quiere es que sepas del bien y el mal, que te va a caer mal. Eso es mentira, que te vas a morir por comer eso. Entonces, él atacó, pero a diferencia, cuando atacó a Eva, Eva cayó facilita, redondita. Cuando atacó al Señor en el desierto, cuando lo tentó, el Señor fue mucho más fuerte. Pero que estaría su fe, por supuesto. Sí, ustedes lo ven como el Hijo de Dios y bueno, no va a caer Dios. Pero es que pudo haber caído, papá. Pudo haber caído. Solamente con el hecho de que convirtió el agua en vino no iba a convertir las piedras en pan. ¿Tú crees que no tenía hambre para comer? Aleluya, claro. Y fue tocado precisamente en ese apetito. Por eso el mal sabe cuándo tienes que tocarte a ti. En este caso, acuérdense que tenemos a un carpintero en el desierto haciendo ayuno y oración. ¿Por qué? Porque tiene la limitación, porque vino a tomar aquí la limitación del tiempo y el espacio, hacerse uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros. El carpintero tomó la decisión de pasar 40 días sin trabajar en su carpintería, sin trabajar en la experiencia que tenía. ¿Por qué? Porque ahora pasa a una dimensión totalmente desconocida para muchos. Comenzar su vida pública, ¿no? Comenzar su vida pública y el servicio ya como el Mesías. Entonces, que nos quede a nosotros bien claro, que nos quede a nosotros bien claro que la única manera para nosotros vencer la tentación es estar aferrados a Dios. ¿Y cómo nos aferramos a Dios? A través de la palabra y la oración. Y que nos van a tentar por el lado que más débiles somos, sí. Pero si nos aferramos a la palabra, vamos a ser fuertes y vamos a contestar de la misma manera que nos puedan atacar, pues vamos a atacar con la palabra de Dios que es la que nos revela. Quiere decir que en la palabra de Dios están todas las herramientas, repito, esto es muy importante, en la palabra de Dios están todas las herramientas para podernos defender del ataque del enemigo. Están todas las armas para defendernos del ataque del enemigo. Allí están todas y reconocer que vencemos, seremos vencedores y no vencidos si tenemos la conexión directa con la palabra de Dios en nuestro corazón. José Alimentes, ¿tendrá autoridad el Señor para decirle a sus discípulos no han podido orar ni siquiera una hora? ¿Tendrá autoridad el Señor cuando dijo en el Evangelio la única manera para echar a esos demonios afuera es con oración y ayuno? Ah, claro. Imagínese usted. Por eso tenemos que tomar nota nosotros los que estamos aquí proclamando, porque tenemos el interés mucho de que usted que está escuchando Radio Natividad en este momento y que está en las redes pueda entender y comprender que necesitamos poner la rodilla en el suelo para ser reverentes ante Dios y poder nosotros tener la capacidad de llegar algún día a escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque aprende a hacer silencio con su mente y la mente no la puedes dominar porque el enemigo es dueño de su mente y te ha hecho pensar que tú no puedes perder un poquito de tiempo en oración. Tienes que mucho que hacer y cuando nosotros nos acordamos de las cosas que tenemos que hacer, enseguida dejamos la oración. Acordémonos de Marta y María, quien escogió lo mejor. ¿Puedes explicar esa parte, papá, rapidito? Bueno, rapidito para irnos. Marta y María, dos mujeres muy importantes para la amistad con Dios, pero una se queda, se queda escuchando al Señor y la otra, preocupada por sus quehaceres, reclama y toma autoridad en ese momento para decir lo que está sucediendo en esas dos mujeres. ¿Y qué es lo más importante? Lo que aprendemos es aprender a escuchar a Dios, a Jesucristo. Así es. ¿Y quién escogió lo mejor? La palabra dice Marta. Marta, ¿quién escogió lo mejor? Ella se está quejando de María que estaba sentada y no, 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 Marta, ya va. Vale dos. Lo más importante es escuchar la palabra y ella escogió lo mejor. Escojamos escuchar la palabra de Dios, estar atentos a la palabra de Dios. Y recuerden, Eva perdió en el paraíso, Jesús ganó el desierto. Adán le hizo caso a Eva y perdió la bendición en el paraíso. Jesús en el peor lugar, con las peores condiciones y sin embargo se mantuvo fiel a su padre y nos enseña a nosotros como divino maestro lo que debemos hacer cuando somos atacados. Papá, hemos llegado al final. Sí, señor, pero para terminar un momentico, decirle, el que no le guste el efecto, que no produzca la causa. La situación de este pecado de Eva y Eva, 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 y entonces Adán, ¿qué sucedió 40 o 25 o 30 años? En los mejores momentos de que estaban esos dos hijos con esa vitalidad y esa gracia y esa elegancia y ese trabajo tan bello de ver a sus dos hijos el fruto del amor de Adán y Eva, una tragedia horrible. Uno mata al otro. Entonces, el que no le guste el efecto, por favor, que no produzca la causa. Usted necesita tener tiempo para Dios para que usted pueda ser el instrumento de que pueda bendecir a sus hijos, a su familia, a sus seres queridos, a las personas que quiere llevar a los pies del Señor. Nos vamos entonces, José Alí Méndez. Bueno, muchísimas gracias. Serán otra oportunidad y conéctense siempre con Radio Natividad y su canal de YouTube a través de esta red social, la red de YouTube, donde podremos ver el programa totalmente en vivo y también la cuenta o la red de, mejor dicho, la página web radionatividad.com para que ustedes puedan conectar, que ustedes están viendo en el momento que comparten el enlace para poder conectarse con nosotros. Muchísimas gracias. Dios te bendiga, hijo. Yo me alegro mucho haber estado con usted y, bueno, la bendición de Dios para Abraham, Raquel, Dios les bendiga. Y una bendición muy especial para Radio Natividad que nos permite en este momento llegar al mundo. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Nos vemos entonces y no nos reparten de la sintonía de Radio Natividad. ¡Gracias! ¡Gracias!